Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar idioma del sistema en Huawei Nova 12 SE. Abrimos los ajustes y luego bajamos. Y nos interesa la penúltima posición de la lista que es sistema y actualizaciones. Tras eso abrimos aquí idioma e introducción de texto, idioma y región. Y bueno, aquí pulsamos añadir un idioma. Y tras eso podemos seleccionar cualquier idioma de la lista. En mi caso será, por ejemplo, portugués. Simplemente confirmamos con cambiar. Y podemos ver que ahora tenemos todo en portugués como queríamos. Y bueno, y si queremos regresar al español, simplemente lo pulsamos una vez. Y bueno, y si también queramos eliminar uno de los idiomas, por resto nos sirve editar. Pulsamos el símbolo de X al lado del idioma que no vamos a usar. Y luego confirmamos. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.